Llego y veo a Natalia que ya está adelantando sus cosas. ¿Qué vas a hacer? Tacos de camarón, me dijo. Y es vegana. Vamos a ver, ¿cómo están? Muy bien, te extrañamos demasiado. Aquí estoy listo para aprender a cocinar. Bien bronceado, ya lo viste. Tacos de camarón sin camarón. ¿Tanco? Oigan, el día de hoy, como lo bien lo dice mi querida Luis María, haremos unos tacos estilo baja. Estos tacos, por lo general, son de camarón o son de pescado. Bueno, ¿cómo le vamos a dar el sabor de mar a los tacos? A ver. Imagínense, ¿qué ven aquí? ¿Qué huele a mar? Champiñones, yo creo que el champiñón hace lugar del camarón. No sabe a mar, no sabe a nada el champiñón. Exacto. ¿Cómo le vas a dar el sabor a mar? A ver, aquí está. Algas. Algas. ¿Qué dijiste? Algas. Algas, Marina. Oye, ¿dónde sacan las algas? La alga marina, esta es la hojita para hacer sushi, seguramente sushi. Eso, fíjate que a la gente del norte les doy lata yo, porque siempre dicen la CH en vez de la SH. ¿Qué podemos hacer? Sandwich. Sandwich, sushi. Muy bien. Oye, ¿dónde se compran? Es en el supermercado, Doc, son súper prácticas, súper económicas para hacer sushi. Y entonces el alga es la clave importante, esencial el día de hoy. ¡Qué delicia! Para que dé sabor a mar. Ok. Y esos pobres y deliciosos champiñones se convierten en algo maravilloso y algo suculento que van a sorprender a la familia. Ya lo verán. Bueno, yo ya estoy sorprendida, ¿tú? Vale. Vamos, ¿esto lo pulverizas el alga? Exactamente, lo pulverizas en la licuadora. Entonces vamos a empezar. Harina de trigo y ponemos nuestra alga. ¿Qué es lo que nos gusta de los mariscos? Su saborcito. El sabor a mar, ¿no? Pues sí. Es el aroma a mar y lo vamos a dar con las algas. Entonces, bueno, ponemos aquí ajo en polvo o cebolla en polvo, sal, polvo para hornear y como les digo, estos son unos tacos estilo baja. ¿Con qué se hacen en baja? Y los niños comen, ¿eh? ¿Esto qué es? Cerveza. Ah, dale. Más cerveza. ¿En serio? ¡Claro! Chicos y grandes comen estos tacos sin ninguna preocupación. Yo también. No, es cerveza. La cerveza le da muy buen sabor. ¿Cerveza clara o oscura? Pícate de preferencia clara, Doc. Ok. De preferencia clara y bueno, va a dar una mezcla muy interesante aquí y le va a dar textura, le va a dar sabor y va a empezar a hacer esta deliciosa combinación. Qué maravilla, ¿no? No puede ser. ¿Les late? Si les falta un poquito de cerveza, le podemos poner un poco de agua. El chiste es llegar a una consistencia... Yo le hubiera puesto más cerveza. Claro. Pero a ver, de cero al diez, ¿qué tan aguado quiere quedar? Oye, pero ya no la tomamos. Ah, no. Te voy a decir, como decimos los gastroenterólogos, cero es agua, diez es piedra. ¿En qué nivel está la salsa? Qué buena pregunta. No, te entendí perfecto. Pero ¿verdad que sí? Te entendí perfecto. Pero esa pregunta la haces para otras cosas. Para otras cosas, pero bueno, estamos aquí aprendiendo qué tan aguada... Siete, doctor. Siete, perfecto. Siete. Me encantó tu pregunta, muy práctica. Me fascinó. Entonces, ya llegamos al siete, ya está listo. Tenemos aquí los champiñones. Entonces, lo que vamos a hacer es poner champiñones en cuartos y los vamos a mezclar. Oye, nada más una pregunta de champiñones. Para la gente que nos gusta o estamos aprendiendo a cocinar, ¿hay que pelarlos siempre? A ver, Pepe, esa es de primaria. Esa es de primaria. Oye, no lo pongan en este caso. No, 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 espérame. Lo que sí quiero preguntar, ¿cómo lo hacemos para desinfectarlos? Hay que lavarlos muy bien y lavarlos por aquí adentro, ¿no? No se desinfectan, no se lavan. Los champiñones... Vas a tener más pacientes. Fíjense que... Ah, bueno, los van a freír. Natalia, mande. Perdónalos. No saben lo que hacen y lo que preguntan. Perdónalos y ten paciencia. Tengo, tengo, Charlie. Creo que tengo. ¿Por qué no los desinfectas ni los lavas ni nada? Los champiñones se hacen, por lo general, se cultivan en invernaderos, para empezar. Entonces, no tienen ninguna bacteria, no tienen nada en el medio ambiente. Si tienen demasiada tierra, entonces con un trapo húmedo se retira el exceso de tierra. Nada más. Nunca se lavan. Si se lavan, ¿qué pasa, Charlie? Pues se agarran como otra consistencia. Se humedece. Cálmate, Sabiondo. Bueno, me están preguntando porque sabe que... Sí, yo sé quién me va a decir la respuesta. Cuando tú mojas un champiñón, sea del tamaño que sea, de la región que sea, de la tierra de la haya salido... Ay, cómo lo quiero. El champiñón como que se enjuta. No, al contrario, se expande, se expande. No, no, permíteme, Pepe. Se enjuta y después se expande. Les voy a proponer una sección que se van a echar y el explorador, pero mientras estamos en cocina. Salud, Luzma. No puede ser. Salud. Oiga, esta cocina que siento que se va como a un tren de desastre. Esto es mango, mango maduro. Haremos una salsa deliciosa maravillosa con habanero. Doctor, por ti le pondré solamente uno. Uno, ¿ok? Pero le pueden poner dos. Está cocido el habanero, ¿ok? Vamos a poner vinagre y esta salsa los va a enamorar. Soy su pan. Huele. Yo también soy tu súper pan. Gracias. Ajo. Pusimos un ajo y sal. Entonces vamos a licuar esta deliciosa y mística salsita. No, no, no puede ser. ¿En qué te ayudo? Vale. Vamos a hacer, Charly, ¿cómo vas? Muy bien. Yo muy bien, le estoy dando cuenta. Vas excelente. Oye, ahorita, Luzma, ¿en qué te ayudo? Y tú, dejé unas cosas en el camerino, Luzma. ¿Podrías pasarme mi cargador? Qué guapo, Luzma. Oye, ya está la salsa. Ay, qué delicia, Doc. Oye, ponmela aquí, por favor. No, no me trates feo, en serio. Mande, mande. No me trates feo como Charlitos, ¿verdad? No, 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 no. Charly nos viene a dar mucha data. Es que no, si ustedes... Déjenla, la señora, hablar. Si ustedes esperan cocinar, frustra. Señorita. Me traes coraje, entonces. Ya me pasaste como a fregar bastante. Señorita. En serio, no es cierto. Oigan, ya. A ver. Me van a seguir. Ahí si no, Natalia. Perdón que te eche la mano, pero ahí si no. ¿Saben qué? Estamos hablando de cocina, unos tacos de camarón con champiñones. Entonces, haces una revoltura de col con zanahoria. Oigan, entonces, exactamente, doctor. Zanahoria, col, y vamos a poner cebolla. Esta es una deliciosa ensaladita que va a refrescar nuestro taco. ¿Les late? Aquí lo van a refrescar. Lugo de limón, un poquito más doradito, pero ahí vamos. Y aceite de oliva, un poquito de sal, y ya está listo. Venga. Entonces, esta, ¿qué tal, eh? Fresca, fresca. Va a refrescar nuestro taco. Entonces, tenemos la salsa, tenemos todo listo. Con tortillas, ¿de qué creen que vamos a hacer? De harina. Tienen que ser de harina. De harina, bravo. Yo pensé que ibas a decir de jícama otra vez. Son una delicia las tortillas de jícama, pero estas son típicas del norte, las de harina, y también pueden ser con maíz, pero les recomiendo que lo uses. Besos a Sonora, las mejores tortillas. De alicia. A todo el norte. Sí, la verdad. A todo el norte, que vive el norte. Oye, Luzna, ¿has probado las sobaqueras? Ay. ¿No las has probado? ¿Ya vamos a hablar de intimidades? Son deliciosas. ¿Sobaqueras sin pelo? No, 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 son nada. ¿Qué son las sobaqueras? Son unas tortillonas de este tamaño. Natalia, me tomé la libertad de sacarlos. Por favor, gracias, Charly. Nada más para terminar nuestros taquitos del día de hoy. Aguacate. Exactamente, aguacate, nuestra salsa maravillosa. Y si usted se le fue algún ingrediente, quiere algún consejo, quiere tener alguna pregunta, en mi página de Facebook, Chef Natalia Delgado, Instagram y Twitter, me pueden seguir, y yo con mucho gusto, le respondo sus preguntas. ¿Quieres tomar la foto? ¡No la vamos! Una foto, una foto. ¡Uy, qué raro! Se me hacía que hoy no lo logramos, Mauricio. ¿Qué onda? ¿Puedes verlo? ¿Qué onda? ¿Te hago un taquito? ¡A ver! ¡Dios! Ah, no, ya con el limón no se mantuvo nada. ¿No me haces un taco, Mauricio? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Con el limón es lo máximo. El mío, el mío con sin cebolla. ¿Sin cebolla? Sí, el mío con sin cebolla. ¿Con sin cebolla? Oye, pero aquí sí tengo que abrir la boca enorme. ¿Qué tal, Doc? Sí sabe amar. ¿Sí? ¿Sí sabe amar? ¿Qué bueno? A ver. Con sin cebolla. Es que señora sin nada. ¡Fuera! Pero no le puso su salsita, no me consintió. Es que pica. No lo pica tanto. No me aguacatito. Perdóname, Mauricio. Ay, Natalia, en serio. No, ¿saben qué? Mejor yo les digo que en unos minutos, Nacho, No, 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 no.